Música Voy llorando allá el cuchillo y ya me voy por el camino Igual que el diablo bailando entre los demolidos Música Quiero llegar al viejo río descansando en la sombrita Y calmar todos mis males en el agua frescita No sé más el desgraciado que se ha movido llorando Esa fue que la distancia se lamenta Yo me escucho hasta mi sueño, canté mejor cuando me muera Y con la sacha guitarra por quien me chacaré La palma, la palma, la palma, la palma, la palma Que chica, que chica, que chica, que chica, que chica Música Se ha muerto mi destino por demás mi mala suerte Si llegando allá el cuchillo y me sorprende la muerte Música Cuando siento hablar en quichua y entornar una vidala Música Andar detrás de una copa por los ranchos preguntando De aquel viejo amigalero que muriera cantando Yo me escucho hasta mi sueño, canté mejor cuando me muera Y con la sacha guitarra por quien me chacaré Música 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 Solteros, todos estos son solteros Música 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 Música